La Calle de Besefala ¡Una calle me separa! ¡Eh! 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 ¡Er! ¡No, no, no! ¿Te pones de shampoo ya? ¿Eh? ¿Qué haces, tonto? No estás tonto, ¿sí? Che, no hablemos más de mí, pues ya fue. Hablemos de minas. Escuchame, vos decís que la llame a Lully y Mar No, ese es tu tema, no voy a manosearlo más ¿Qué hago? ¿Ya fue? Manosearlo, me suena manada ¿Vos no manoseaste mucho? No, no te quiero contar, no quiero que te ponga mal No, mentira, en serio A minas hay de sobra, escuchadme, pero pocos Amigos hay pocos Sí, bueno, minas, yo Vos, más o menos, estás medio para atrás ¿No crees que hablemos? Hablemos ¿Eh? Hablemos, ¿no necesitabas hablar de tu viejo? No, te gusta hablar, de doyos Pará, 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 ¿qué haces? ¿Pedosa? ¿Pedosa? ¡Aú! Bueno, yo le doy el santo ¡Ah! ¡Oh! Ahí está, agarra, agarra Sí, ya estamos Sí, 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 sí Ajá Epa ¿Qué me dejaban? ¿Eh? No, nada, que el viejo es un enfermo ese Ah, bueno, bienvenido al club Carta de terremoto Dice que se borra porque no quiere saber nada con eso Eso vendría a ser yo, ¿no? Claro, sí ¿Por qué me dejan de hacerse los giles? Digo, no, los dos tienen problemas con los viejos ¿Por qué no van a enfrentarlos y le dicen? Ya que tienen la posibilidad, ¿no? No, 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 no Acá hay que hacer otra cosa, ¿no? Me parece como que todo el show acá no va Ok, yo te amo ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah, y él se otra vez, va! Me pongo la pena a tirar, tonta ¡Ah! 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 ¡Ah!